Vale chicos, ahora mismo Egea está viniendo con un chico super extraño ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Chavales, creo que en este vídeo se va a liar muchísimo ¿Qué cojones están diciendo, sobrino? Se está escondiendo, se está escondiendo el chaval y Egea quiere entrar a mi casa Esta niña me está poniendo nerviosa, ¿eh? Pero quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba al canal para llegar a esta meta de suscriptores Y que dejemos 35.000 likes Y creo que Andreita sigue muy picada conmigo Y si encima viene otro chico con Egea, creo que esto no va a salir nada bien 3, 2, 1 Eh, hola Andreita No, ¿por qué haces eso ahora? No, 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 no Te lo digo muy en serio, Andreita ¿Por qué haces eso ahora? Porque no me apetece hablar ahora ¿Por qué no te apetece hablar? Explícamelo Explícame por qué no te apetece hablar ¿Qué más da, tío? No, no, ¿a ti qué más da? Pero es que para mí, ¿no? ¿Me puedes decir qué pinta Egea aquí? Bueno, pero ¿me quieres decir en serio que yo tengo la culpa de que Egea Literalmente coja y venga a la casa cuando yo no la he invitado? Pues sí, tú la puedes echar, ¿no? Pues échala Pues si ya la he hecho en el otro vídeo Vale, pero ya te sigue queriendo Pero es que me la suda que ella me siga queriendo O sea, es que me da igual Luego va a estar detrás tuya todo el rato Y al final, pues... Ya, pero a ver O sea, no me acaba la cosa Y yo ya se lo he dicho Que ella a mí ya no me gusta Punto, lo del pasado pasó Pero escúchame O sea, tú no te puedes enfadar conmigo Por la puta cara Y decir que si ella está detrás mía Pues yo soy el culpable de esto ¿Por qué no? Pues tienes que cortar el rollo Tú también, un poco Pero si ya... Ya lo he cortado yo 10.000 putas veces Y le he echado de casa O sea, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Es que estoy flipando, tío Me estás echando la culpa de que a una tía le guste Al final voy a tener yo que hablo las cosas con ella, ¿sabes? A ver, tú haz lo que quieras Ella ya no está en la casa Punto pelota O sea, es que te enfadas por nada, tío Si esta discusión ni tendría que haber estado Me cago la leche, tío Sí, sí Tú haces esa cara Es que no lo entiendo, tío Se ha picado porque le gustó a otra chica En verdad, no tiene ningún tipo de sentido eso Carlita, ¿qué coño hago ahora, tío? ¿Qué pasa? Pues que la Andreita se ha picado conmigo Porque le gusta a Egea Y yo, ¿qué puedo hacer? Pues echar a Egea Sí, ya la he echado en el otro vídeo El problema es que ya la he echado Y se ha picado conmigo por una puta tontería Y hemos tenido una discusión Pero vamos, por la cara Sí, sí, sí Se habrá enfadado No ha sido tanta tontería A lo mejor para ella no Pero es que para mí sí A mí no me gusta a Egea ya Pues échale tanto a ella como con quien esté Bueno, Carlita Pues no sé qué voy a hacer Pero si puedes hablar tú con Andreita Y decirle que calme los humos Porque yo no quiero estar mal con ella, ¿vale? Vayan a hablar con ella Bueno, esta casa se está liando partísima Vamos a ver qué coño es eso Egea, ¿qué coño haces ahí, tío? No, no, no Tira para atrás Tira para atrás No, no No, no, vete Vete fuera Te lo digo en serio Vete fuera Yo no quiero más problemas Yo No, no, no Yo no quiero más problemas por tu culpa O sea, es que lo único que me traes a mí son problemas, ¿vale? Así que coge No, no, te lo digo Te lo hago muy en serio Así que coge y vete ya Porque es que no es normal ¿Me vas a echar tú? Sí, te voy a echar yo de mi casa Porque es que lo único que has causado Es problemas entre mí y Andreita Y yo no quiero Y lo sabes Lo tuyo ya pasó, ¿vale? No, si ya no sé qué ha pasado Eso lo tengo más claro Perfecto ¿No le puedo presentar aquí o qué? Si nosotros estamos de acuerdo De que esto ya se ha acabado ¿Por qué? O sea, dime una razón Porque la que has venido Te he echado Y has vuelto a venir Harta, que eso a ti no te importa ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no me importa? Coge tus cosas Coge tus cosas Y te lo digo en serio Vete Bueno, Harta, tú tranquilo Que si quieres por mí Me puto Pues perfecto Pues perfecto Vete ¿Estás seguro? Sí, tienes, tienes Vamos, la salida Vamos Estoy flipando contigo, ¿eh? No, no, yo soy yo El que está flipando contigo, chavala Igualmente Madre mía Me cago la leche, chicos Quiero que absolutamente Todo el mundo se suscriba Porque es que se está liando Partísima en casa Y el que no se suscriba Este es la mafia rosa Es que de verdad Es un tonto Y 35.000 likes, chavales Y está perfecto Egea Se está yendo ahora mismo ¿Qué plan? ¿Dónde está mirando? ¿Dónde está mirando? El puto El puto niño de la gorra No sé si es su novio O algo así Pero es el niño de la gorra Dejearte Pensando que le gustas tú todavía Cojones Joder, tío, en serio ¿Y qué quieres hacer ahora? Vamos a colar Ay, Dios, tío Es como un chico muy de la calle, ¿no? Con riñonera Es el tipo de chicos Que le gusta el día ¿Qué ha pasado? No, tío Que... Te he hablado un poco con él ¿Pero qué ha hecho? Porque sea Pues en verdad ¿Quiénes? ¿Sabes? Pero tú también Yo claro que no quiero Pero Ejea no quiere Entonces me da rabia eso ¿Qué cabrón de la puta? Se está colando Se está colando en la casa Se está colando, chicos Ya está en la casa Está dentro de la casa Parece que no puede saltar La valla se está moviendo un montonazo Como me rompa la valla Le rompo yo ahí en la cabeza ¿Se acuerdan? Está literalmente dentro Está literalmente dentro, chicos ¿Y la Ejea por qué se ha quedado afuera? Pero, a ver ¿Qué haces? El chaval está en la puta casa, amigos Está en la puta casa Dios, o sea Es que me la está liando a tope ya Y creo que están hablando de un plan O algo, ¿no? Ahí está ¿Cuál es el? Amigos Mafia rusa Se han colado Madre mía Con el plan, tío Entonces el plan No se lo va a hacer Un segundito Que estoy escuchando Lo que están diciendo Dios Dejaré en los comentarios Si hacemos una pelea Entre el novio de Ejea O lo que sean esos dos ¿Quién haría la mafia rusa? O sea, yo O el novio de Ejea Que es el niño de la gorra Vamos, vamos, vamos Hay que saber lo que están haciendo estos dos A ver, chicos Creo que están ahí Acaban de entrar, acaban de entrar No, pero en serio Ahí está el chaval El niño de la gorra El puto niño de la gorra ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué es que pasa esto? Hostia puta Hostia puta Hostia puta ¿Dónde coña está yendo? Lo único que no Lo que espera Es que no entre en la habitación Porque está ahí andita Pero tía ¿No es su culpa? ¿Qué es su culpa? ¿Por qué no le corta el rollo? Pero, pero él no te quiere charla, ¿no? De su casa Y ella no quiere Pues que siga echando Aquí no pinta nada Pero tío Pero no te puedes enfadar con él Porque él no tiene la culpa De que Ejea le guste Bueno, me da igual Es que me da rabia Tendré que hablar yo con ella Y dejarle las cosas claras No, normal Quiero que esté así ¿No te jodes? ¿Normal de qué? Joder Tanto vacilado Pues ahora que... Yo vacino Es que yo soy mucho mejor que él No, 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 no ¿Dónde estás? ¿Enzuna te adaptas tu majo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en la casa? ¿Dónde estás? Es que me estaría ahí o no? Pero que el chaval... El chaval quiere... Bueno, pelea Pelea a muerte No es por aquí A ver si está por aquí ¿Y por qué no te pongas así, tío? No me lo venga a poner así ¿Cómo lo venga a poner así? ¿Pero si te estás viendo? ¿Pero qué haces tirando cosas que no son tuyas? Tampoco te pasa ya ¿Y lo ves por algún lado? No Bueno, por acá hay que buscarnos Eh, lo estamos buscando Y me estás tirando cosas Primero te quedes aquí Vamos a ver Me estás vacilando a todos Vas a seguirle Lo importante es que no entren a mi puta habitación Pues esto está cerradísimo ¿Pero qué haces con la pala? ¿Qué coño está haciendo la puta pala el chaval? ¿Qué te delancias? ¿Qué te delancias? ¿Qué te delancias? ¿Qué es donde lo voy a poner? Que me va a enterrar vivo, chaval Te voy a destrozar la cabeza y vamos Lo voy a partir como todos estos troncos Es que yo lo entiendo, de verdad Ah, no me entiendo O sea, me está tirando Me está amenazando Y lo que hace es esconderse Yo no me escondo, amigo Yo no me escondo Y te lo digo muy en serio Yo no me escondo Si quieres pelea Habrá pelea Y te lo digo muy en serio Mira Eh, tú, chaval Ya, te puedes calmar, ¿no? Un poquillo Míralo Eh, míralo ¿Que me estás diciendo que soy un cobarde o qué? Sí, eres un cobarde ¿Sí? ¿Pero qué? ¿Qué haces tú en la casa? ¿Qué haces tú en la casa? ¿Qué pasa? Ah, bueno, pues tú Fácilmente te la puedes quedar Llévatela Y te digo muy en serio Tanto vacilarme He participado aquí por Instagram ¿Para qué? Sí, sí, tanto vacilarte Sí, sí, si quieres te vacilo Y te reviento la cabeza Si quieres de paso Y a ti también Te lo digo muy en serio No, a mí no me molesten más No, no, yo te lo digo muy en serio Tú has causado todos estos problemas Yo no me puedo plantear en tu casa Yo, ¿yo por qué? Porque me estás amenazado todos los días Sí, yo te estoy amenazando Dime una prueba donde yo te haya amenazado Por Instagram, por TikTok Que me comentan Me da filas que pasa Sí Ahora vengo aquí, dímelo aquí No, yo te lo digo a la puta cara Yo te lo digo a la puta cara Y tú soy muy sincero Yo y yo hemos tenido Hemos sido algo Pero yo te lo digo Es que te la puedes quedar Si es que ahora mismo Lo único que está haciendo Es crear problemas entre yo y Andréita Pero bueno Si te quieres poner así ¿Te quieres poner así? Vale, perfecto Quédate ahí, quédate ahí Un segundo Quédaros ahí Quédaros ahí Y tú no te muevas un pelo No puedes salir en línea de paga Es que si era así Es que si era así Cuando algo me da rabia Pues lo hago con todo el mundo Ya está Pues no puedo hacer eso, tía Ya lo sé Ya lo sé Tienes que coger Intentar a Marta Y hablar con él Sí, si se va nuevo con ella ¿Qué? A ver Eh... Necesito que se disperse todo el mundo Carla ¿Y Ari? Ari, salíros Necesito hablar con Andrea Tú Yo necesito hablar contigo No Perdóname que hoy estoy un poco de mala leche Pero... A ver, Andréita No, no A mí no me hagan vacío Si es que... Si empezamos a estar así Yo también voy a empezar a estar así ¿Qué quieres decirme? Yo lo único que te digo Es que se está liando un poco ¿Vale? Bueno Pues porque ha venido Ejea Y esas cosas Pero yo lo que te digo es que Yo he intentado que Ejea se vaya Vamos 24-7 ¿No se va o qué? No, no se va ¿Qué quiere hacer aquí? Yo no lo sé Pero le he dicho tal cual Que se pide a su casa O sea, se lo he dicho en plan Tal cual ¿Qué quiere de ti? Pero es que no lo sé Ese es el problema Es que no lo sé La cosa es que no lo sé Entonces Sé que te vas a cabrear muchísimo Pero ha pasado a la casa O sea que está aquí Sí Pero... ¿Cómo está aquí? Pero tú, por favor Andréita Por favor, quédate aquí Quédate aquí Y voy a hablar yo con ella ¿Vale? Y ahora mismo se irá Voy a tener yo que hablar con ella No, no Quédate aquí Si no me cabrearé ¿Vale? Vale, vale Tengo un miedo de que Andréita salga de la habitación Justamente cuando esté discutiendo con el novio Y ella no sabe que está el novio Solamente sabe que está Egea Porque es que se va a liar muchísimo Así que amigos Suscribiros todo el mundo al canal Y darle un pedazo de like Hombre Necesitamos llegar a esta meta de suscriptores Y decir que chavales Pulsar el botón rojo Para que se olvide tan gris Eh ¿Vos para ya de romperme las cosas o qué? No, no Eres más chapa No, no Chapa no ¿Qué coño hacéis en mi casa? Y nos ha tomado por culo ya No podemos estar No podemos estar Tú siempre me invitabas cuando quisiese Bueno Ahora no te interesa, ¿no? No, no Ahora es que no me interesa para nada invitarla Y a ti tampoco Si tú quieres invitarla Invitarla a tu casa Pero a mi casa no Y punto No te has superado Ya, déjalo Me estás putamente calentando Y me estás putamente vacilando todo el puto rato No te estás dando miedo ¿No? No, si no me hubiera ido ya Simplemente lo que te digo es que me estás calentando, chaval Te juro que te voy a reventar Que vas a reventar Pues ven, dale, dale, ven, ven Revientame, 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 revientame ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, chaval de ahí? ¿Qué está inútil? ¿Qué está inútil? ¿Qué está aquí? Anderita ¿Qué está inútil? Tú detrás mía Tú detrás mía ¿Qué polla? Ven a la habitación, tío ¿Qué es? Cédalos ahí Normal ¿Qué haces aquí? Buah Espera Anderita ¿Qué va a que hacer ahí? Es que está súper cabreado todo el puto día, tío Es que no la quiero ver ni en pinca Vale, ni yo tampoco, ni yo tampoco Y ha venido a su puto novio ¿Ese chaval? ¿A que es su puto novio? Sí, pues seguramente sea su puto novio o lo que sea Pero es que me la suda, ya te lo he dicho ¿Puedo ir a hablar con ella? No, no Quiero hablar con ella Anderita, no, 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 no Te lo digo muy en serio Lo único que no quiero en este vídeo son líos, enfados y rompeduras Porque es que literalmente ya estoy súper harto de que es que nos estemos peleando por una chaval que no vale la pena O sea, que ni nos viene ni nos va ¿Está claro en la casa? Perfecto ¿Pero quién somos los dueños de la casa? Tú y yo Entonces es que no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Así que voy ahora mismo a hablar yo con ellos y tú te tienes que quedar aquí, ¿vale? ¿Pero cómo que me tuve que quedar aquí? Anderita, hazme caso, por favor, prométeme que te vas a quedar aquí Te digo muy en serio ¿Vale? Quédate aquí y relájate, por favor Porque yo lo que menos quiero son líos ahora mismo ¿Dónde cojones están? ¡Ah, ahí estáis! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Quieres otro? ¿Chaval? Estás muerto ¡Claro!